qué tal amigos de m collector top les traigo lo que es este timbre postal de los reyes magos para hacer la cartita de los reyes magos ya mero se acerca así que en correos de méxico pueden encontrar lo que es esta hojita que pues es para mandársela a los reyes magos aquí ponen su nombre y hacia dónde va a ir dirigida que hay unos regalitos aquí está melchor gaspar y baltasar y por este otro lado cheque aquí es donde ustedes van a notar lo que van a pedir pero cheque viene la rosca la rosca de reyes que pues el que le toque el niño pues se va a traer los tamales lo que es el 2 de febrero está bonito lo que es esta hojita como les digo lo pueden encontrar ahí en correos de méxico compran la hoja pueden comprar los timbres aquí miren me voy a acercar de hecho así está lo que es esto de filatelia pueden encontrar lo que es los reyes magos y este que fue el de navidad donde está el pino de navidad con esta paloma yo compré extra esta ristra ya es cortamos uno el de navidad ahora vamos a cortar este este viene siendo el de los reyes magos vamos a pegarla y miren aquí donde está la estrella de belén vamos a poner el timbre postal está genial este timbre si se fijan miren ahí van los reyes magos pero van en en unos triciclos llevan los regalos en la parte de atrás se ve genial se ve genial el timbre hay que coleccionar este tenemos el del año pasado y ahora ya tenemos este para la colección no sé si algunos lo pudieron encontrar de hecho recuerden que ya va a ser el sorteo puse dos timbres postales el de navidad de reyes magos y lo que es el el del pino navideño también de la selección de méxico y también les quiero mostrar este timbre postal este sí lo pude encontrar con el sobre lo que es la hoja de colección este es del 2021 que se celebra el 200 aniversario de las relaciones diplomáticas de méxico colombia de 1821 al 2021 como ahorita estamos ya el 2023 pero pasó lo que fue esto se celebra el 20 de diciembre en el 2022 llegamos a 201 años ya en estos 2023 llegaríamos a 202 años lo que es el 20 de diciembre este es el logo que viene estos son los timbres postales son dos timbres postales si se fijan traen lo que es esta parte del logo uno en el del lado derecho otro del lado izquierdo y este es el sello postal está padre y ahí dice 20 de diciembre del 2021 saltillo coahuila que es la capital de coahuila el precio de este timbre que es 13 50 lo voy a voltear por este lado donde dice correos de méxico este es el sobre 597 de 800 aquí en el año 2021 y aparte vamos a ver esta hoja de información aquí también vienen los dos timbres viene el sello donde dice 200 aniversario y aquí dice 200 años de relaciones diplomáticas méxico colombia los diseñadores en esta parte de abajo viene que es ministerio de relaciones exteriores sergio barranca rávago el tamaño del timbre es de 40 x 24 milímetros y consta de dos estampillas la planilla viene en 50 estampillas y el tiro sacaron 100 mil de cada diseño el año es 2021 y cuesta 13 50 cada uno esta hoja de información es la 598 de 800 por la parte de atrás tenemos la información algo breve viene que históricamente méxico y colombia han mantenido una estrecha relación política económica social y cultural que con el paso de los años se ha logrado fortalecer y consolidar y con la secretaría de relaciones exteriores el servicio postal mexicano emite una serie de dos estampillas con el objetivo de enmarcar esta importante conmemoración así que vienen estos dos timbres postales o estampillas esto va para la colección de filatelia que estamos haciendo esta hojita la voy a guardar junto con la otra que tengo la del 2021 híjole qué padre lo que es este timbre postal si lo vale para coleccionar con esta hojita espero que lo hayan conseguido es y lo consiguieron que bueno y por ser bien ya vienen los reyes magos también ya estén listos para el sorteo a ver quién se lleva eso lo que vamos a sortear todas las cositas les va a caer de perlas un regalito de reyes magos pues muy bien amigos esto es todo espero que les haya gustado este vídeo de estos dos timbres postales el de 200 años de relación diplomática de méxico colombia que salió en el 2021 y el timbre postal de los reyes magos que es de navidad un fuerte abrazo a todos nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego